¡Háblale, manchita! ¿Qué va a ser así? ¿El de bosques? ¿Lofley? Ayer llegaron en lo que recogían las perras, tres pibes, a consulta. Hay mucho que... ...hongos, problemas de piel por la propia dieta. ¿Por qué la sinanina? ¿De las manchitas? Como el buen entrenador que eres. ¡Ah, soy! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!